Yo soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Mami Cerdita en el trabajo. Mami Cerdita está trabajando en su computadora. Papi Cerdito está preparando la sopa para el almuerzo. Papi, ¿podemos ir a ver a Mami en su computadora? Sí, siempre que no la molesten. Tiene mucho trabajo importante para hacer. Gracias, Papi. Mamá Cerdita tiene mucho trabajo importante que hacer. Mami, ¿podemos sentarnos en tus piernas y observarte trabajar? Sí, si se quedan tranquilos. A Peppa y a George les encanta observar a Mami trabajando en la computadora. Mami, ¿podemos jugar el juego de computadora, señora Gallina Feliz? Podremos jugar, señora Gallina Feliz, más tarde. Pero ahora tengo que trabajar. Mami, ¿podemos ayudarte a trabajar? No, Peppa. No debes tocar la computadora. Y George, tú tampoco debes tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. ¡Epa, detente! Lo siento, Mami. Solo le mostraba a George lo que no debe hacer. La computadora no debería hacer eso. Papi Cerdito. ¡Papi Cerdito! ¿Qué sucede, Mamá Cerdita? Papi Cerdito, ¿puedes reparar la computadora? Ah. Yo terminaré el almuerzo mientras tú la reparas. Ah, está bien, Mamá Cerdita, pero no soy muy bueno con esas cosas. Oh, gracias, Papi Cerdito. Papi Cerdito va a reparar la computadora. Tal vez si la apago y... la enciendo nuevamente. Papi Cerdito reparó la computadora. Muy bien, Papi. Sí, soy un experto en estas cosas. Papi, ¿podemos jugar el juego Señora Gallina Feliz en la computadora? Mejor le preguntamos a Mamá Cerdita. Mami dijo antes que podríamos jugar más tarde. Entonces está bien, pero no sé dónde está el disco. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¿Qué está sucediendo? Veo que la computadora está funcionando otra vez. ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. ¡Qué miedo! A la hora de la cena, el señor dinosaurio se sienta al lado de George. ¿Qué fue eso, George? ¿Fuiste tú o fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! A la hora del baño, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, mami. Buenas noches, George. Y buenas noches, señor dinosaurio. Cuando George se va a acostar, el señor dinosaurio está junto a él. El juego favorito de George es lanzar al aire al señor dinosaurio. ¡Wiii! Y atraparlo cuando cae de vuelta. ¡Wiii! ¡Wiii! Peppa y papi cerdito están jugando damas. ¡Gané, papi! ¡Oh! Bien hecho, Peppa. George. George, ¿qué sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿perdiste al señor dinosaurio? George había perdido al señor dinosaurio. No te preocupes. Encontraremos al señor dinosaurio. Es una tarea para un detective. Papi, ¿qué es un de-te-c-tive? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. ¡Yo, yo! Yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien, Peppa es la detective. George, yo soy la detective. Y te ayudaré a encontrar al señor dinosaurio. Quizás la detective debería hacerle a George algunas preguntas simples. George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio. La detective podría adivinar dónde está el señor dinosaurio. George siempre tiene al señor dinosaurio con él en la bañera. Así que el señor dinosaurio está en la bañera. El señor dinosaurio no está en la bañera. Oh, ya sé, ya sé dónde está el señor dinosaurio. George siempre tiene al señor dinosaurio en su cama por la noche. Así que ahí es donde está. El señor dinosaurio no está en la cama de George. Oh, quizás deberíamos probar en el jardín. Sí, en el jardín. Estaba a punto de decirlo. Pero, ¿dónde está el señor dinosaurio? El señor dinosaurio es muy difícil de encontrar. Oh, el señor dinosaurio no está en ninguna parte. George, a ti te encanta lanzar al aire al señor dinosaurio. Me pregunto si esta vez lo lanzaste quizás un poco más alto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo lo vi primero! Bien hecho, Peppa. Deberas eres una buena detective. ¡Dinosaurio! George está muy feliz de tener de vuelta al señor dinosaurio. ¡Quizás no sea buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles! ¡Dinosaurio! Yo soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. El grupo de juegos. Peppa y George van al grupo de juegos. Es el primer día de George. George, ¿tienes ganas de ir al grupo de juegos? Papi, quizás George sea muy pequeño para ir a mi grupo de juegos. Él estará bien, Peppa. Estarán tú y el señor dinosaurio para hacerle compañía. ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo quiero jugar con los niños grandes. No con George y su dinosaurio de juguete. ¡Oh, oh! Peppa no quiere que George vaya a su grupo de juegos. Ya llegamos. ¡Ya llegamos! Papi, ¿estás seguro de que George ya es grande? Él estará bien. Está bien. ¡Puede venir! ¡Adiós, niños! La señora Gacela cuida a los niños del grupo de juegos Hola Este es mi hermano, George Hola, George Me gustaría tener un hermanito como George ¿De veras? Hola, soy el perrito Danny ¿Es un dinosaurio? Es un dinosaurio de juguete ¡Dinosaurio! ¡Super! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Oh, asusta mucho! ¡Eso es super! George es mi hermano Él es muy super Peppa está orgullosa de su hermanito George ¿Quieren que le mostremos a George cómo dibujamos? George no es muy bueno dibujando Bien, quizás podrías ayudarlo Sí, yo lo hago muy bien Le voy a enseñar a pintar una flor George, hoy voy a enseñarte cómo dibujar una flor Primero dibujas un gran círculo No, George, ese no es el color adecuado Ahora dibujas los pétalos George, esa no es la forma correcta Ahora dibujas el tallo y las hojas Perfecto George, lo hiciste todo mal Bien, ¿y qué tenemos aquí? Dibujé una flor Está muy linda, Peppa Y George dibujó un dinosaurio ¡Dinosaurio! ¡Súper! Creo que los dibujos de George y de Peppa Deberían estar en la pared ¡Hola! Peppa, debes estar muy orgullosa de tu hermanito Sí, lo estoy Es hora de ir a casa Y los padres de los niños están aquí para recogerlos George puede venir de nuevo Sí, y podrás hacernos otro hermoso dibujo ¿Qué vas a dibujar la próxima vez, George? ¡Dinosaurio! ¿Otro dibujo de dinosaurio? Bien, quizás puedas enseñarnos a todos cómo dibujar uno ¡Brillante! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Brillante! Soy Peppa Cerdita Él es mi hermanito George Ella es Mami Cerdita Y él es Papi Cerdito Peppa Cerdita La Lorita Polly Peppa y su familia están visitando a la Abuela Cerdita y al Abuelo Cerdito ¡Abuelita Cerdita! ¡Abuelito Cerdito! ¡Abuelita! ¡Abuelito! ¡Hola, pequeñitos! ¡Entren! Les tenemos una sorpresa ¿Qué es? Una nueva mascota ¿Pueden adivinar qué es? ¿Dinosaurio? ¡No! ¡No es un dinosaurio! Vengan a ver Los abuelos cerditos tienen una lorita de mascota Peppa, George, esta es nuestra lorita mascota Se llama Polly Bonita Polly ¡Ah! ¡Bonita Polly! ¡Oh! ¡Oh! Soy un pájaro muy listo ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un pájaro muy listo! Mami, ¿por qué Polly repite todo lo que dice la abuelita? Es lo que hacen los loros Te mostraré Hola, Polly ¡Hola, Polly! ¡Qué pajarito tan lindo! ¡Qué pajarito tan lindo! Es la hora del té ¡Vengan! Peppa, George, vengan, hay pastel de chocolate Ya vamos, abuela A Peppa y a George les encanta comer pastel de chocolate Pero hoy tienen prisa por volver a jugar con Polly Terminé Son unos pequeños muy ruidosos Abuelita Por favor, ¿podemos dejar la mesa para ir a ver a Polly y la lorita? ¿Están seguros de que terminaron su pastel? Entonces vayan ¡Muy bien! George, dile algo a Polly George es un poquito tímido Hola Peppa y George realmente se están divirtiendo con Polly y la lorita Soy Peppa Cerdita ¡Soy Peppa Cerdita! George, di algo Peppa y George juegan a ser loros Peppa está pensando en algo más que decirle a Polly y la lorita Soy una lorita ruidosa ¡Soy una lorita ruidosa! Peppa, George, ¿han estado jugando con Polly? Sí, abuelita Sí, abuelita Poli es un pájaro muy dulce Sí, abuelita Soy un pájaro listo ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Oh, cielos! Yo soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito, George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Un cerdito en el medio. George está jugando con su pelota en el jardín. Peppa también quiere jugar. George, lo estás haciendo mal. Así se atrapa la pelota. Así no. Así lo haces tú. ¿Qué cerdita tan atrevida es Peppa? George, regresa Cerdito Trapieso. Quizá Peppa esté molestando mucho a George. Peppa, ¿has estado molestando a George? No, Mami. Le estaba enseñando a atrapar la pelota. ¿De verdad? Conozco un juego que le enseñará a George cómo atraparla. Se llama Un Cerdito en el Medio. Peppa, toma la pelota y párate allá. Y George, tú te quedas aquí. Bien. Tienen que lanzarse la pelota uno al otro e intentar atraparla. Yo soy el cerdito en el medio. Mami, es el cerdito en el medio. Atrápala, George. Oh, fallé. George atrapó la pelota. ¡Muy bien! Bien, George. Ahora le lanzas la pelota a Peppa. Intenta de nuevo. Inténtala otra vez. George no puede lanzar la pelota por encima de mamá cerdita. Vamos, George. Dame la pelota. ¡Oh! ¡Qué tonto es George! Yo también puedo hacer eso. ¡Oh! Peppa quiere imitar a George, pero es demasiado grande y queda atrapada. Tengo la pelota. Peppa, ahora es tu turno de ser el cerdito. Atrápala, George. ¡Bierda! ¡La atrapé! George, tú eres el cerdito en el medio. George, atrápala. George, atrapa la pelota. Atrápala, George. ¡Atrápala, George! Aquí está la pelota, George. ¡Oh, cielos! Peppa, no deberías molestar a George de ese modo. Lo siento, George. ¿Qué es todo ese ruido? Papi, George es muy pequeño para jugar un cerdito en el medio. Pero él es lo suficientemente grande. No, no lo es, papi. Mira. Atrápala, George. ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es. Solo le di una mano a George. Mami, ¿puedes darme una mano? Claro que sí, Peppa. ¡A mí, George! Atrápala, George. A Peppa le encanta atrapar la pelota. A George le encanta atrapar la pelota. A todos les encanta atrapar la pelota. Soy Peppa, cerdita. Él es mi hermanito, George. Ella es Mami, cerdita. Y él es Papi, cerdito. Peppa, cerdita. Peppa está esperando a su mejor amiga, Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Suzy Oveja ha venido a jugar con Peppa. Peppa quiere mucho a Suzy. Suzy quiere mucho a Peppa. Son excelentes amigas. Peppa, ¿por qué no vas a jugar con Suzy en tu habitación? Sí, Mami. George también quiere jugar. A Peppa y a Suzy les encanta jugar en la habitación de Peppa. Y también a George. No, George. Este juego es solo para niñas grandes. Ve a jugar con tus propios juguetes. Peppa y Suzy quieren jugar solas. ¡Soy una hadita princesa! ¡Voy a usar mi varita! ¡Y convertirte en un sapo! ¡A George no le gusta jugar solo! George también quiere jugar. ¡No, George! Estoy jugando con Suzy. Tuve a jugar a otra parte. George quiere jugar con Peppa. Se siente un poco solo. George, necesito ayuda. Estoy preparando galletas con chispas de chocolate. ¡Aguien tiene que lamer el tazón! A George le gusta ayudar a Mami a preparar galletas. Pero le gusta más jugar con Peppa. ¡Quiero ser enfermera! ¡Yo quiero ser doctora! Pero, ¿quién será el enfermo? ¡George! ¡George! A Peppa y a Suzy les gusta jugar al doctor y la enfermera. Y a George también. Peppa escucha el corazón de George. Ahora, George, respira profundamente y luego tose. ¡Ah! ¡Ja, ja! Mmm... Creo que tu corazón está algo suelto. Voy a ponerle un yeso. ¡Ne, ja, ja! Abre la boca grande, por favor. Suzy, toma la temperatura de George. ¡Oh, cielos! Estás muy, muy caliente. Creo que tendrás que permanecer en cama por tres años. ¡Ja, ja, ja! Papá Cerdito vino a buscar a George. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a George? No te preocupes, papi. Solo es un juego. George es nuestro paciente. ¡Oh, ya veo! ¿El paciente puede recibir visitas? Solo un ratito. Puede cansarse. ¡Galletas! Sí, son para George. Es la medicina para que se sienta mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, disculpe, doctora. ¿Puede ayudarme? Me duele la barriga. ¡Ja, ja, ja! Hace cosquillas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Puedo escucharlo rugir. Creo que tienes hambre, papi. Entonces creo que necesito muchas galletas para sentirme mejor. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Ja, ja, ja! Soy Peppa Cerdita. ¿Y él es mi hermanito George? Ella es mami Cerdita. Y él es papi Cerdito. Peppa Cerdita. Papi pierde sus anteojos. Papi Cerdito usa anteojos. Necesita usar anteojos para ver claramente. Cuando Papi Cerdito usa anteojos, todo se ve bien. Pero cuando se los quita, no puede ver las cosas claramente. Todo se ve borroso. Por eso, es muy importante para Papi Cerdito saber dónde están sus anteojos. A veces Papi Cerdito extravía sus anteojos. Peppa, George. ¿Han visto los anteojos de Papi Cerdito? No puede encontrarlos. No, mami. Peppa y George no saben dónde están los anteojos de Papi Cerdito. Oh, cielos. Papi Cerdito no puede ver nada sin ellos. Y eso lo pone muy gruñón. Sin sus anteojos puestos, Papi Cerdito no puede leer su periódico. Esto es ridículo. No puedo ver nada. Alguien debe haber puesto mis anteojos en algún lado. ¿Recuerdas dónde los dejaste por última vez, Papi Cerdito? Cuando no los uso, los guardo en mi bolsillo. Pero no están allí ahora. Papi, ¿podemos ayudar a buscar tus anteojos? Buena idea, Peppa. Si los encuentran, Papi dejará de refunfuñar. No estoy refunfuñando. Peppa y George están buscando los anteojos de Papi. Peppa busca bajo el periódico. Pero los anteojos de Papi Cerdito no están allí. George busca sobre el televisor. Pero los anteojos de Papi Cerdito no están allí. Busquemos arriba en la habitación de Papi y Mami. Peppa y George están buscando en la habitación de Mami y Papi Cerdito. George, ten cuidado de no hacer caer nada. ¡Eso no es gracioso! Peppa busca bajo las almohadas, pero los anteojos de Papi Cerdito no están allí. ¡Oh! George busca en las pantuflas de Papi, pero los anteojos tampoco están allí. ¡Busquemos en el baño! Peppa y George están buscando en el baño. Los anteojos no están en la bañera. ¡Oh! Tampoco están en el inodoro. ¡Oh! ¡Ah! Es muy difícil. Peppa y George no pueden encontrar los anteojos de Papi Cerdito en ninguna parte. Buscamos en todas partes, pero no encontramos los anteojos de Papi. ¡Oh, cielos! ¿Ahora qué hacemos? Supongo que tendré que aprender a estar sin ellos. Si me muevo lentamente, no me tropezaré. ¡Ahí están! ¡Los anteojos de Papi! Papi Cerdito, estuviste sentado sobre ellos todo el tiempo. ¡Oh! Papi despistado. No sé cómo llegaron ahí. Me pregunto cómo. Bueno, puede que hayas sido un poquito despistado, pero al menos ya no estás refunfuñando. Yo no estaba refunfuñando. Yo soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Y ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Las escondidas. Peppa y George están jugando al escondite. Le toca esconderse a George. Debe esconderse rápido antes de que Peppa termine de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. George encontró un lugar para esconderse justo a tiempo. Diez. Aunque no estés listo, aquí voy. Peppa tiene que encontrar dónde se esconde George. ¡Te encontré! Peppa encontró a George. George, pude verte muy fácilmente. Ahora es el turno de Peppa para esconderse. Uno, tres. Te ayudaré a contar, George. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Listo! ¡Abre los ojos, George! George debe encontrar dónde se esconde Peppa. Peppa no está escondida bajo la mesa. George, ¿no has pensado en buscar arriba? Peppa no está escondida bajo la cama. ¿Qué fue ese extraño ruido? Peppa no está detrás de la cortina. Otra vez ese extraño ruido. ¿Qué podrá ser? George descubrió dónde se escondía Peppa. George me encontró. Ahora le toca a papi esconderse. Creo que George debe tener otro turno. Pero George no es muy bueno escondiéndose. Estoy seguro de que esta vez será mejor. Cierra los ojos y comienza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aunque no estés listo, ahí voy. ¡Oh! George no está escondido bajo la mesa. Pero George siempre se esconde bajo la mesa. ¿Has pensado en buscar arriba? ¡Ah, sé dónde está! George está en la cesta de juguetes. George no está en la cesta de los juguetes. ¿Dónde podrá estar? Peppa no encuentra a George en ninguna parte. Papi, no encuentro a George en ninguna parte. ¡Oh, cielos! Me pregunto dónde podrá estar. De hecho, creo que hablan de George en este periódico. ¡George! ¡Te encontré! ¡Oh, George! Ese fue un buen lugar para esconderte. George estuvo escondido detrás del periódico de Papi Cerdito todo el tiempo. Soy Peppa Cerdita. Él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Charcos fangosos. Hoy está lloviendo, así que Peppa y George no pueden jugar afuera. Papi, dejó de llover. ¿Podemos salir a jugar? Muy bien. Vayan, chicos. A Peppa le encanta saltar en los charcos fangosos. ¡Me encantan los charcos fangosos! Peppa, si saltas en los charcos fangosos, debes usar tus botas. Lo siento, Mami. A George también le gusta saltar en los charcos fangosos. George, si saltas en los charcos fangosos, debes usar tus botas. A Peppa le gusta cuidar a su hermano menor, George. ¡George, busquemos más charcos fangosos! ¡George, busquemos más charcos fangosos! Peppa y George se están divirtiendo de lo lindo. Peppa encontró un charco pequeño. George encontró un charco grande. ¡George, busquemos más charcos fangosos! 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 ¡Seguro para ti! Lo siento, George. Es solo lodo. A Peppa y a George les encanta saltar en los charcos fangosos. ¡Vamos, George! ¡Vamos a mostrarle a Papi! ¡Santo cielo! Papi, Papi, adivina qué estuvimos haciendo. Déjame pensar. ¿Estaban viendo televisión? No, no, Papi. ¿Acaban de darse un baño? ¡No, no! Ya sé. Estuvieron saltando en charcos fangosos. Sí, sí, Papi. Estuvimos saltando en charcos fangosos. Y miren el desastre que hicieron. Bueno, es solo lodo. Limpiemos rápido antes de que Mami vea el desastre. Papi, cuando hayamos limpiado, ¿Mami y tú también pueden venir a jugar? Sí, también podemos ir a jugar. Peppa y George están usando sus botas. Mami y Papi están usando sus botas. A Peppa le encanta saltar en los charcos fangosos. A todos les encanta saltar en los charcos fangosos. Papi cerdito, mira el desastre que hiciste. Solo es lodo. Soy Peppa Cerdita Y él es mi hermanito George Ella es Mami Cerdita Y él es Papi Cerdito Peppa Cerdita Peppa y George están jugando en la casa de los Abuelos Cerdito Abuelo, atrápala Atrapa ¿Qué es eso? Dinosaurio ¿Un dinosaurio? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas ¿Semillas? ¿Qué hacen las semillas? De las semillas crecen las plantas Se hace un pequeño hueco y se coloca la semilla Después se cubre con tierra y se riega Todo lo que hay en mi jardín creció de pequeñas semillas como estas Hasta el gran manzano Oh, sí De esta semillita crecerá un manzano pequeño como este Y ese manzano pequeño crecerá hasta ser un gran manzano como este Y dentro de estas manzanas hay más semillas Para hacer más árboles de manzana Exactamente Abuelo, abuelo Yo quiero sembrar una semilla ¿Te gustaría plantar una semilla de fresas? Sí, por favor De esta semilla crecerá una bella planta de fresa Primero, haz un pequeño hoyo Luego coloco la semilla dentro Y la cubro con tierra ¿Quieres que yo la riegue? No, no Yo quiero recarla Bien Ahora esperemos a que crezca Peppa y George están esperando que la semilla crezca No hace nada Tienes que ser paciente, Peppa Le llevará mucho tiempo crecer Peppa, George, es hora de ir a casa Pero estamos esperando a que crezcan las fresas Quiero comer fresas con crema No te preocupes La próxima vez que vengas, las semillas se habrán convertido en una planta Y tendremos fresas Sí Ven, Peppa Adiós, abuelo Adiós, fresas Abuelo Cerdito cuida la planta de fresas de Peppa Después de muchos días, consigue una pequeña plantita que está creciendo Día tras día, la planta crece más y más Entonces, un día, abuelo Cerdito encuentra algo muy especial Fresas Abuelo, regresamos Peppa y George han venido a jugar de nuevo Abuelito, ¿creció mi planta? Sí, mira Oh, fresas Gracias, abuelo Abuelo, ¿podemos plantar otra cosa? Sí Ahora le toca elegir a George Sí, tú eliges, George Elige una zanahoria Abuelo, creo que George quiere sembrar una zanahoria George, ¿te gustaría plantar una zanahoria? No ¿Qué te gustaría plantar? George ya pensó en algo que le gustaría plantar ¡Dinosaurio! George quiere plantar un árbol de dinosaurios ¡Qué tonto, George! Los dinosaurios no crecen en los árboles ¡Pepa, sardita! ¡Pepa, sardita! ¡Pepa, sardita!